Ok, ¿todo bien aquí con la luna en áreas preciosa en Miami? ¿Qué es eso? ¿No alcanzan a ver? ¿Qué es eso? ¿Y por qué las luces están parpadeando? Explícame Jaime Maussan. Ahora está completamente roja. O sea, quiero que ubiquen dónde está. Esa es la luna. ¿Qué es eso? Amigos, neta, 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 para los que creen que es un avión, allá va un avión. Pero, ¿qué es eso? Cambia de color. Es como una corona. Y luego desaparece.